Hola mi nombre es Bully y estamos aquí en el barco esperanza de Greenpeace en el cual acabamos de terminar nuestro open boat donde estábamos volviendo a la gente E-Zombie Hunter ¿Qué es un E-Zombie Hunter? Aquella persona que retrata en redes sociales y toma fotografías de los E-Zombies ¿Qué son los E-Zombies? Aquellos residuos electrónicos que van a quedar después del apagón analógico que sucede en unos meses en México Así que te voy a enseñar en estos pequeños pasos como volverte un E-Zombie Hunter Paso 1. Solamente tienes que teclear www.e-zombies.org Paso 2. Ingresa tus datos y firma Es muy seguro, rápido y demasiado fácil Paso 3. Captura una foto de algún E-Zombie y después ponla en tus redes sociales utilizando el hashtag E-Zombie Hunter Así que ya te diste cuenta que es muy muy sencillo tenemos que exigir que alguien se haga responsable de esos residuos electrónicos Así que ayúdanos a volverte un E-Zombie Hunter y cazar E-Zombies